Y buenas a todos chavales, ya estamos en un nuevo videito para el canal, el día de hoy estamos en Dragon City Algunas personas me lo pidieron, de hecho puse una encuesta en la comunidad de mi canal La mayoría dijo que no, pero es que quería hacer la prueba, simplemente voy a jugar mi primera heroica Bueno, en realidad es la tercera, pero ya las otras dos tiene años, de hecho como que 4 años que no entraba Tiene como 4 años que no entraba al Dragon City, el día de ayer dije me lo voy a instalar, voy a probarlo Y bueno, el día de hoy empezó una nueva heroica, al parecer los enemigos no son tan activos Voy a tratar, voy a tratar de quedar primero o mínimo llegar a la vuelta 15 Para poderme llevar a mi dragón noble, dragón tifón Así que vamos a darle cañita a todo esto, lo que tenemos que hacer es alimentar a mis dragones Así que perfecto, vamos a alimentar a los dragoncitos pequeñitos que están por aquí Ahí me dieron 2, ok, llevamos 2, 3, 4, a ver cuántos me faltan, cuántos me faltan, cuántos me faltan Cuántos cangrejitos, me faltan 2 todavía Escarabajos, qué cangrejos, son escarabajos, carajo, no te confundas de prodigy No te confundas, vamos a seguir alimentando, a ver si me dan alguno más A ver si me dan alguno más, no sé la verdad, ustedes si saben en cuánto tiempo se regeneran los ítems Díganmelo aquí en los comentarios Ok, ahí van 5, me falta uno Me falta uno más, un ítem más me falta todavía Para poder pasar, a ver voy a darle por acá Es que no me dan el otro ítem, carajo, no me dan el otro ítem Pero bueno, nos falta uno, podría pagar una gema Pero es que la verdad es que no quiero pagar gemas, no quiero invertir nada La verdad, a ver, desde que salió el evento van 5 horas La gente está inactiva, no se está moviendo y eso me beneficia Porque como les digo, a ver, quedando primero, clasificándome la vuelta 5 Me puedo llevar el dragón sin llegar a las vueltas 15 Pero aún así me interesa hacer la mayor cantidad de vueltas Voy a jugar, voy a traer de todas formas más videos de este tipo Voy a tratar de ir turnando plantas contra zombies 2 Y el Dragon City voy a tratar de ir intercalando y ver cuál funciona más Para poderlo dejar aquí en el canal Pero bueno, a ver, esto es lo que tenemos para los que no saben de qué estoy hablando Dragon City es un juego que, bueno, ya si juegan Monster Legends lo tienen que conocer sí o sí Primero salió este juego Antes lo jugaba bastante, como ven tengo una cuenta de nivel 34 No es que vaya empezando directamente Y tengo dos heroicos De hecho, a ver, voy a ver primero si me dan otra vez el escarabajo Pero creo que no Voy a tener que aguantarme un ratito Y a ver, tengo dos heroicos Que algunos pues me estarán preguntando Es que tienes heroicos Sí, sí tengo heroicos Pero estos salieron hace muchísimo tiempo en realidad Y de hecho ya ni siquiera me acuerdo dónde los tengo Este es uno El dragón noble, dragón celestial, heroico De hecho lo puedo subir a nivel, no sé, lo voy a seguir subiendo Y lo voy a dejar a nivel 25 Tengo otro también que está por acá Se supone, a ver, tendría que estar por acá en algún sitio En algún sitio tendría que estar mi otro dragón heroico Este está por ahí Creo que el otro está por acá, ¿no? A ver, ¿dónde estás dragón heroico? No te me escondas No te me escondas A ver, lo puedo checar acá también A ver, lo podemos checar Dice, maestro, te damos la bienvenida a la maestría de dragones Aquí puedes conseguir recompensas Ok, ok, da igual Reclamamos Reclamamos Y vamos a ver qué es lo que sale Obviamente nos va a salir oro 3.500 Es que aquí son igual de tacaños que en el Monster Legends Colecciones ¿Dónde está? ¿Dónde puedo ver mis heroicos? A ver, todas Eh, no En curso Sin empezar Todas Eh, dragones A ver, rareza Heroicos Elementos Eh, creo que son puros, ¿no? Los que tengo A ver, uno que está ahí Bueno, no El otro no es puro Eh, vamos a poner esto Y vamos a darle Aquí lo tengo Este es el otro dragón Como ven O sea, son los primeritos Son los primeritos Los que tengo Nada más tengo 2 Y posiblemente Tenga 3 Con este que acaba de salir Así que desénme suerte Chavalotes Desénme suerte Este igual lo voy a subir a nivel 24 25 Lo subimos ¿Qué carajo, no? Nivel 25 Nivel 25 Todavía soy nuevo en esto Como les digo Acabo de volver Acabo de volver a Dragon City Así que déjenme sus consejos Aquí en los comentarios De qué es lo que debo hacer De qué es lo que voy a hacer En próximos videos Yo creo que voy a Empezar a hacer más cruces Sacar legendarios O tratar de sacar legendarios Para que no haya mucho problema Y empezar a tener más variedad Pero bueno A ver, aquí para desbloquear las islas Necesito oro Necesito más oro Y para ello Necesito poner más hábitats Carajo Necesito poner más hábitats Edificios Voy a ver Cuál me conviene más de poner Cuál me conviene más de poner Para poder Eh, tener más cositas Por ahí Creo que A ver Vamos a ver Este da 500 de oro Este da 7500 Es que voy a armarme Voy a armarme Mi granjita Aquí, eh Es que no me va a quedar De otra Voy a armarme Mi granjita Este me podría servir Lo voy a poner Eh, a ver Es que es complicado Manejar los controles Del Dragon City, eh Es complicadito Papus Aquí lo voy a poner Ya que tengo un espacio Por aquí Pues lo voy a colocar Y listo, ¿no? Lo colocamos Tarda Eh, una hora En crearse Es que Una locura Esto tarda Esto es más Pay to win Que el Monster Legends Esto es más Pay to win Que el Monster Legends Pero bueno Como les digo Vamos a seguir Con lo de la heroica A ver Tenemos que ir pasando nodos Es más o menos Una carrera de equipo Solamente que es individual Eh, la diferencia Aquí es que El objetivo Es quedar primero Pasar las 5 vueltas Y en ese momento Ya te lleva La recompensa Que es el heroico Dragón noble Tifón Te llevas aparte Un dragón Eh, que con rareza Muy raro Te llevas también Un legendario Que en este caso Sería un Dragón despertar Que a mi me vendría De maravilla Y un épico Llamado Dragón estrella Obscura Que igual Es que no tengo dragones No tengo muchos dragones Y eso me serviría Bastante Aquí También la Decir que estoy En una liga alta Estoy en copas Muy altas Me salen O sea Enemigos De nivel 29 Nivel 28 Y yo lo mayor Lo más que tengo Con estos requisitos Son 25 25 25 O sea Es que me falta muchísimo Tengo que todavía Mejorar bastante Y voy a ver Si puedo subir algo De aquí Eh, 31 gemas Es que no No voy a pagar 31 gemas Carajo A ver aquí Que es lo que necesito Creo que es porque Estoy ocupando espacio Acá Por eso me pide Gemas Eh O no O necesito Forzosamente gemas Para poder Es que necesito A lo mejor Nada más Las gemas No puede ser No puede ser Que esto sea Todo Pay to win No puede ser Que todo esto Sea pay to win Bueno es que Porque no tengo Las otras Para poder Completar 150 Pero bueno Ya esto lo estaré Haciendo Después ya estaré Viéndome algunos Tutoriales A ver De que va Todo esto A ver si Todo lo nuevo Lo puedo aprender Y de hecho A ver esto Que Esto que Dragón está Ocupado Eh Puedo cambiar Ataques Con esto Creo que era Para cambiar Ataques No El dragón Maticio Pues no De aquí No voy a cambiar Nada De ahí No voy a cambiar Nada A ver Ya todos mis Estos Tienen los Ataques Buenos No Eh A ver Este Lluvia De tal Bueno es que Le puedo poner Este de Llamas Eh Hace 12 12 más De daño Pero es que Es que no Es que no Le voy a cambiar Bueno y ya Para terminar Vamos a hacer Un combate Que creo que A muchos Muchos Quieren ver Aquí un combate Como no lo puedo Hacer en arena Porque voy a perder Y los requisitos Son Son una barbaridad Vamos a hacerlo En las ligas Vamos a ir Aquí Si elegir Dragones Vamos a darle Obviamente Mis dos Dragoncitos Heroicos Y voy a también Escoger a este Y vamos a darle Vamos a darle Un combate Aquí al Dragon City En exclusiva Vamos a ver Que sale Vamos a ver Que sale Chavalotes Ok Ok Me da igual Me da igual Vamos a pegarle Con luz pura Y es que es una barbaridad Lo que hace de daño Los heroicos Aquí Una barbaridad Yo este lo tengo en B Cada vez que tú vas ganando Va a ir subiendo De nivel tu monstruo Y también de categoría Así que Vamos a ver Si puedo ganar No Me lo mató Carajo Bueno Me da igual Me da igual Vamos a subirle Esto de rango Vamos a subirle Esto de rango Voy a verme Un anuncio Para poder ganar 16 mil De comida Porque esto Si que me beneficia Y volvemos Bueno pues Después de haberme Visto ya El anuncio 16 mil De comidita En la bolsa Voy a dejar Este video Por aquí Chavales Espero les haya gustado Voy a seguir Trayendo videos Si les gustan A ustedes En el cual Voy a tratar Voy a tratar De ganarme A mi primero heroico Voy a ver Si lo puedo conseguir Los enemigos Están inactivos Al parecer Entonces Esto Esto me beneficia Chavales Así que voy a dejar Este video Por aquí Nos vemos Hasta la próxima Chavalotes Bye bye